La Cámara de la Paz este lo sería pero es muy diferente al puerto esta es la hora de mediodía la gente está trabajando el día 24 de diciembre y tal vez parte de la gente compra un poco estamos en el camino en previo este cerridor quedan todos invitados totalmente a venir al Palmares de Santiago de Cuba que sería Puerto del Rey y al frente está el cuello del cual sale el barquito que hace una vuelta por la bahía a un costo íntimo menos de medio peso cubano no es el convertible sino el peso popular que es la 25 a la parte del peso convertible es el Consejo Popular 70 pesos quiremos el valor del transporte en bus cualquier medio en Moneda Nacional 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 Moneda Nacional en 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 Moneda Nacional Moneda Nacional en Moneda Nacional en Moneda Nacional en Moneda Nacional Luneda Nacional Los soneros Los soneros Los soneros Yo soy sonero de ahora y ya escuché a los mad andere Yo soy sonero de ahora y ya escuché a los mad Austrian Pueden descansar tranquilos, que grave viene el consejo Pueden descansar tranquilos, que grave viene el consejo Yo también que soy de ahora, el sombro canto con gozo Yo también que soy de ahora, el sombro canto con gozo Porque no tengo herencia de matamoros y barrosos Voy a improvisar sabroso, no me tome ni more Que le digo generoso, oiga que fue esto con usted ¡Suscríbete al canal! Cayetano, baila, ven, 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 a él, baila, ven, ven, guaniquilla, baila, ven, ven, a él, baila, ven, ven. Cayetano, baila, ven, ven, a él, baila, ven, ven, guaniquilla, baila, ven, ven, a él, baila, ven, ven. Échate panca, Maynés, con esas ayas, la cancha, que ahí viene la negra pancha, que tiene carne en los pies. Cayetano, baila, ven, ven, a él, baila, ven, ven, guaniquilla, baila, ven, a él, baila, ven, ven. Esa negra, baila, ven, a él, baila, ven, Cayetano, baila, ven, a él, baila, ven, guaniquilla, baila, ven, a él, baila, ven, ven. Ese es el tren que hablas solo Fue Fíjelo del río Fíjelo Samurai Fíjelo Samurai Fíjelo Samurai Libertad era un asunto Mal manejado por tres Libertad era almirante General o brigadier Para el pueblo lo que es del pueblo Se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo liberación Comer bien era muy raro Comer poco era normal Comer era subversivo Para el señor militar Para el pueblo lo que es del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo liberación Y estudiar era pecado Y estudiar era pecado Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo liberación Navegando por la vía Navegando por la vía De Santiago de Cuba Un paseo Por el cual los cubanos pagan El equivalente a 80 pesos chilenos Que es lo que cuesta el pasaje En bus Y terminamos Al retorno Paseando por esta alameda Y sentándonos En la cervecería del puerto A disfrutar de la Fina cerveza artesanal Despidiendo la tarde Y viendo La puesta de sol Despidiéndonos De Santiago de Cuba Para retornar a la Habana